Elige tu futuro con CESUR. Desarrollamos tu potencial en más de 100 titulaciones oficiales de FP. Con una metodología a 360 grados y más de 20 años de experiencia. Escoge entre más de 30 centros con instalaciones a la última. Tendrás tus prácticas garantizadas gracias a las más de 5.000 empresas que confían en nuestra formación. Elige presencial Dual o Online. Todas compatibles con becas públicas como la MEC. Más de 350.000 alumnos ya han pasado por nuestras aulas y han vivido la experiencia CESUR. Ahora, te toca a ti.